hola hola como siempre un placer saludarlos y darle la bienvenida a este su canal ya mire por la casa del deporte cubano internacional selecciones cubanos y atletas cubanos en cuba y para el mundo y el amplio universo deportivo señores rodó la pelotica rodó la pelotica en la uf europa league y también en la champions y vamos a ver qué pasó en cada uno de los partidos en cuanto a resultados quienes jugarán la final como vimos los partidos las pros los contras los detalles más interesantes cada uno de los partidos vamos a comenzar por la uefa europa league le berkusen recibiendo a la roma de mauriño como salieron a la cancha 3 4 2 1 el equipo alemán por un 3 5 2 del equipo italiano la roma un 3 5 2 inmensamente meramente defensivo como que del partido 0 0 quien pasó la roma en el global eliminó al deber cruce 1 0 pero qué pasó en el partido señores los alemanes 72 por ciento de posición por 28 solamente del equipo de la capital italiana 23 tiros a portería de los alemanes por solamente uno del equipo italiano entre palos 6 de los alemanes ninguno del equipo italiano 6 continuos de esquina del equipo alemán por uno del equipo de maureño en cuanto al haber cruce inmensamente superior 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 al equipo italiano en todas las líneas en todas las líneas sobre todo en la media cancha va un equipo con mucha variante un equipo con mucho poderío físico con una media cancha que desapareció al equipo italiano a pesar de que tenían muy poblada la media cancha sin embargo no pudieron hacerse de la pelota le faltó puntería le faltó efectividad eso sí equipo muy vertical un poderío físico tremendo como dijimos anteriormente movimientos al espacio equipos variantes de centros al corazón del área apertura de la cancha un equipo con muchos múltiples que está muy bien trabajado y mucha disciplina táctica es muy buen trabajo de xavi alonso el ex madridista xavi alonso en cuanto a la roma metió la guagua metió el autobús metió el pulmán delante de la portería como se dice en el acot deportivo planteamiento antifútbol totalmente no fueron allí nada más que a meter 11 hombres en su área con tantos porteros para que no le anotaron un gol pasó de milagro y por su arquero patria rui patricio que hizo algunas buenas paradas y mareño madurinho fiel a su estilo señores un fútbol feo un fútbol horrible hecho en este primer partido en el otro sevilla juve todo lo contrario del leverkusen roma como que el partido 2-1 y en el global el sevilla eliminó la juve 3-2 como salieron a la cancha 4-2-3-1 del equipo de sevilla por un 1-3 por un 3-5-2 del equipo de la juve en cuanto a las estadísticas del partido 60% posición del equipo español por 40 de los italianos 28 tiros a la portería del sevilla por 17 de los italianos sea un partido los dos fueron a por la victoria un partido muy ofensivo un partido en muchas ocasiones de gol 10 tiros entre palos de los sevillistas por 7 de los italianos 18 tiros de esquina del equipo sevilla por 9 del equipo italiano en cuanto a sevilla su torneo señor sabemos que esta es su competición fetiche es la séptima vez que va a jugar una final de la uefa de europa la intensidad de gol de por banda bono hizo paraje extraordinaria suso entró y definió la eliminatoria con esa suda mágica que tiene la localidad el ambiente influyó mucho realmente el sánchez pijuan era un hervidero su séptima final como dijo anteriormente acuña se dejó pulsar por una tontería perdiendo tiempo al final un jugador muy importante la solidez defensiva también que destacarla y la garra que mostraron en todo momento fueron a por lo suyo en cuanto a la juve fue a jugar de tú por tú no creyó que en localía ni nada por el estilo velocidad de recuperación un equipo que cuando recuperaba la pelota se desdola muy un gran gol de de su número 9 blájovich faltó le faltó apuntarías y un equipo un equipo que está con algunos jugadores veteranos pero que todavía está en la élite del fútbol europeo y ese es ni el portero hizo paradas increíbles esto en cuanto a esta eliminatoria y de ahí nos vamos entonces a la champions ley señores derbi de la madonna inter ver milán como quedó partido 1-0 ganó el internet global 3-0 el inter eliminó al milán 3-5-2 salió a la cancha el equipo interista por un 4-5-1 del milán una formación yo diría un poco más defensiva posición el inter 43 le dio la pelota al al milán o sea al milán con esas canchas media cancha por la dominó el balón en la realidad 57% posición 13 tiros a portería del inter miren mucha más posición pero más ocasiones dos por solamente seis del milán cuatro entre palos del inter por los del del milán de los cuatro tres fueron gol de los compañeros de los 41 fue gol y en cuanto a los tiros esquinas cinco del equipo interista por tres del milán en cuanto a milán posesión estéril no tenía la posición el balón lejos del área rivales y no no crearon peligro real peligro realmente inminente de gol pocas ocasiones no pudieron romper el muro defensivo del inter y poca profundidad variantes en ataques realmente apelaron un poco a la velocidad de leado algunos pelotazos etcétera pero no fue un equipo realmente muy peligroso en la ofensión en cantar en el inter solidez defensiva recuperación de balón automática movimientos al espacio un equipo que se velocidad contra una velocidad en la contra y la efectividad señores tuvieron 41 fue gol ahí está el inter jugar a la final de la champions y en el otro partido city de guardiola contra el real madrid 4 0 5 1 en el global 4 1 4 1 salió guardiola por un 4 3 3 del real madrid o sea el madrid en una formación ofensiva pero que no se reflejó en la cancha como quedaron las estadísticas partidos 61 por ciento de los ingleses por solamente 39 del madrid 15 tiros a portería del inter del perdón del city por 6 del madrid 8 entre palos muy buena puntería del equipo de guardiola 3 del madrid 7 con los tiros de esquinas del madrid del city por 3 del madrid eso sí el partido quedó 4-0 pero hay que decirlo ya veremos más adelante porque en cuanto al madrid fragilidad defensiva hicieron aguas postular sobre todo por los laterales perdió la media no hubo forma de que sus micro ni modric se vieron para verle desaparecido un fútbol muy plano fútbol apelando a pelotazos a ver qué podían hacer con su velocidad rodrigo y y y sobre todo vinicio vinicio que fue un vinicio que fue borrado de la cancha por walker sin variante solamente vinicio al ser el anonado vinicio en el madrid no funciona carleto mal mala muy mala lectura del partido cambios mal y no funcionaron o sea sacar amor en el minuto 62 fue un error garrafal a partir de ahí el madrid fue aún peor en cuanto a en cuanto al dominio de palo en cuanto a crear ocasiones de gol en cuanto 7 apertura de la cancha señores los laterales los extremos tanto de bernardo silva como grillis acabaron destruyeron desaparecieron humillaron como le dio la gana a carvajal y cama venga hicieron aguas más que el titán y de todo esto rompiendo la primera línea de madrid su trabajo impresionante rodrig inmenso para mí el gol del partido walker también muy 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 positivo logró que en vinicius no existiese deberían algunos pases filtrar no fue de su mejor partido porque viene tocada arrastrando marcas no hizo gol pero rastró muchas marcas y puso la defensa en constante peligro tuvo tres ocasiones de goles pero cortó a inmenso por eso el partido que 4-0 hubiera quedado mínimo 6-0 hubiera quedado ese partido guardiola reaccionó a tiempo con esos pequeños compases el partido que madrid quiso reaccionar guardiola hizo los ajustes necesarios y logró otra vez apoderarse del partido a adueñarse de la pelota y la velocidad en el ataque señores impresionante grillis ya lo decían bernardo silva fue un equipo parejo en todas sus líneas dominó madrid en todas sus líneas y repito si no terminó mínimo 6-0 fue por la efectividad de courtois ese city para mí es el mejor equipo del mundo en la actualidad lo vengo diciendo hace rato por el fútbol que juega y en los tácticos guardiola señores le dio un repaso un mando a la escuelita al profesor angelotti el que no lo vea así no sé qué partido vio en cuanto a la final bueno la uefa europa league sevilla roma asegurar el miércoles 21 de mayo en budapest la preciosa capital budapest capital de hungría para mí sin duda sevilla es el favorito porque esa es tu competición fetiche y por lo que se vio en la cancha en cuanto a la champions city inter de milán habrá nuevo campeón en la champions se jugará el 10 de junio sábado en estambul turquía visto lo visto señores no hay duda de ningún tipo el city el ampliamente el favorito para llevarse a la champions aunque en el fútbol cualquier cosa puede suceder repito city para mí va a ser el campeón de la champions vaya allí porque aquí en yamir espor hay que tirarse en la piscina hay que mojarse vaya allí denos su pronóstico quién va a ganar la uefa europa league sevilla roma y quién va a ganar la champions city o el inter de milán señores como siempre gracias por su apoyo gracias por su sintonía gracias por su complicidad dios los bendiga y nos vemos en el estadio